El pasado viernes 29 de noviembre a nivel nacional se desarrolló las elecciones dentro del proceso electoral que llevó a cabo la Unión Nacional de Educadores, UNE. Pero en la provincia de Zamora, Chinchipe, no se lo realizó por no haber candidatos, dijo Ángel Márquez, presidente actual de la entidad antes mencionada. Y pidiendo mis disculpas a todos los maestros al no poderse haber llevado las elecciones el día 29 de noviembre que estaba previsto, en vista de que no hubieron candidatos. Se ha notificado a todos por la prensa, por las radios, se ha hecho conocer a todo el magisterio para que presente las listas, pero no hubieron listas, por esa razón no se pudo llevar a cabo las elecciones que estaban previstas para esta fecha. Márquez señaló que ha pedido una prórroga a la UNE Nacional para que en los próximos días se realicen las elecciones de presidente, vicepresidente, secretario de actas, tesorero, representante del magisterio secundario y de nivel primario. Mi planteamiento ha sido de que un pedido para que se haga, se tome una prórroga para que se pueda elegir democráticamente a los nuevos unidades. Es cierto que en la actualidad la UNE está sobreviviendo con aquí Zamora, solamente con los haciendos de nuestro edificio. Ya no hay el descuento que se hacía voluntariamente y también el descuento que se hacía en forma a todos los maestros. En años anteriores existían varios movimientos que participaban para colaborar a la UNE Provincial, pero es lamentable que en la actualidad no exista ninguna lista, señaló la autoridad. Pero es lamentable que en esta vez no haya candidatos y a mí se me ha cumplido el periodo, se me cumple el periodo en este mes de diciembre y yo aspiro de que lo más pronto posible tome las decisiones la dirigencia nacional para yo dejar entregando. Mi periodo se ha terminado, entonces yo quiero dejar entregando en buenas manos. Es cierto que en esta vez no se puede hacer actividades con todos los maestros, porque no hay recursos. Nosotros tenemos planificado muchas actividades deportivas para poder realizar, pero todo se necesita del hombre, de la institución económica. El presidente realizó una llamada a los maestros y maestras de la provincia de Zamora, Chinchipe, a que participen de las próximas elecciones que tienen previsto realizar la UNE Provincial de Zamora, Chinchipe. Yo sí les pido a todos los compañeros maestros que vengan, que participen democráticamente. Y no lo han podido hacer en esta vez, que posteriormente, después de un mes, se lo puede hacer. Yo quisiera que vayan, se acerquen, las oficinas de la UNE están abiertas para que pidan los requisitos, pidan el reglamento, cuáles son las partes pertinentes para poderse hacer inscribir. No es posible que aquí en nuestra provincia los maestros dejemos por desapercibido esta fecha tan importante. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawana.